En tierras de Cataluña, bajo el sol brillante, donde sueños de libertad laten constantes, quieren alzar vuelos, ser independientes, pero el camino se llena de corrientes. Bajo el cielo azul, la esperanza florece, Cataluña anhela, su propia senda ofrece, las cadenas del pasado quieren romper, un canto de libertad quieren aprender. Sueñan con alas, sueñan con luz, Cataluña anhela ser libre, la voz de la cruz, quieren independencia, un cielo sin fin, pero el mundo a veces no entiende su afán. En las calles de Barcelona, la pasión resuena, en tierras de Cataluña, bajo el sol brillante, donde sueños de libertad, laten constantes, quieren alzar vuelos, ser independientes, pero el camino se llena de corrientes. Bajo el cielo azul, la esperanza florece, Cataluña anhela, su propia senda ofrece, las cadenas del pasado quieren romper, un canto de libertad quieren aprender. Sueñan con alas, sueñan con luz, Cataluña anhela ser libre, la voz de la cruz, quieren independencia, un cielo sin fin, pero el mundo a veces no entiende su afán. Sueñan con alas, sueñan con luz, Cataluña anhela ser libre, la voz de la cruz, Quieren alzar vuelos, ser independientes, pero el camino se llena de corrientes. Bajo el cielo azul, la esperanza florece, Cataluña anhela, su propia senda ofrece, las cadenas del pasado quieren romper, un canto de libertad quieren aprender. ¡Un canto de libertad quieren aprender! Un canto de libertad Quieren aprender Un canto de libertad Quieren aprender Un canto de libertad Quieren aprender Un canto de libertad